¿Qué es la Constitución en Cuba? Aparentemente en ese debate ha habido influencia de otras constituciones de países de la región y queremos conversar con él en principio sobre qué tipo de influencia pudo haber recibido la construcción de esta Constitución de otras normas de la región en cuanto a las normas que ha incorporado. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y realmente para mí es un placer dirigirme a la audiencia, a la teleaudiencia. Yo creo que es importante señalar que en efecto la nueva Constitución cubana bebió de otras muchas constituciones, sobre todo constituciones latinoamericanas. Te puedo decir que la Constitución boliviana, la venezolana, la ecuatoriana estuvieron presentes en las mesas de trabajo de nuestros constituyentes, de los compañeros a los cuales se les dio la tarea. Pero más que beber de alguna de estas constituciones, yo creo que se vio formato, se vio especiales temas puntuales también, pero la Constitución que se ha aprobado recientemente en nuestro país es una Constitución puramente cubana, una Constitución que se adapta totalmente a la realidad en nuestro país, que se adapta totalmente a lo que estamos viviendo cubanos y cubanas en estos momentos. Y quiero señalar que no solo se bebió de fuentes foráneas, sino también de la historia constitucional en nuestro país, partiendo de las constituciones aprobadas durante la lucha por la independencia de nuestro país, la Constitución de Jimaguayú, la de Guaymaro, etcétera, que realmente constituyen una excelente base para el desarrollo constitucional en el país. Te puedo señalar, por ejemplo, que con relación a la Constitución aprobada en el año 1976, ya después del triunfo de la Revolución, quedaron solamente 12 artículos en la Constitución aprobada recientemente, lo cual da una idea del cambio sustancial que se ha producido en esta nueva Constitución. Sin embargo, es importante señalar que el nuevo texto constitucional, la nueva ley de leyes en nuestro país, pues mantiene intacto, y eso es algo que queremos señalar y recalcar, mantiene intacto el objetivo final de nuestra sociedad, que es la construcción del socialismo y del comunismo en nuestro país. ¿Cómo se construyó la Constitución? La Constitución se construye por un mandato de nuestro Parlamento. Se crea un grupo que presidió el general de ejército Raúl Castro, un grupo donde participaron personalidades y compañeros de diferentes sectores, de diferentes instituciones, que construyeron un primer documento, primer texto, que fue sometido a la Asamblea Nacional, ahí se le hicieron algunos ajustes, y después, entre el mes de agosto y el mes de noviembre del año 2018, pues este texto fue sometido a un debate popular que, a mi juicio, es la característica fundamental de este texto que nos hemos dado los cubanos y cubanas, que es, a mi juicio, la única Constitución en este mundo que ha sido debatida antes de su aprobación, no solo debatida, sino también enmendada antes de su aprobación por todo el pueblo cubano. Más de 9 millones de personas participaron en los debates que se dieron a nivel de barrio, en escuelas, en universidades, en centros de trabajo. Es decir, que todo el mundo, toda la población de nuestro país, incluso cubanos residentes en el exterior, pudieron aportar criterios, pudieron aportar ideas a la nueva Constitución. Para que tengas una idea, el 60% de los artículos originales, los que se aprobaron en un primer momento, pues fueron enmendados después del debate popular, lo cual da una idea de que no se trató de una simple mascarada para debatir y después dejarlo, sino el 60% de los artículos fueron enmendados después del debate popular que ocurrió entre agosto y noviembre del año pasado. Yo estoy pensando que uno de los aportes que pudo haber dado la Constitución del Ecuador a la Constitución de Cuba es, eventualmente, la importancia de la naturaleza o de la protección ambiental, porque en nuestra Constitución, en la ecuatoriana, hay un capítulo dedicado a los derechos de la naturaleza y hay una transversalidad de la protección ambiental que bien pudo haber inspirado. Es una inspiración, de hecho, para cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, o ha sido inspiración para normativas de soft law en la materia. Pero en todo caso, quisiera saber cómo ha receptado en la Constitución de Cuba el tema ambiental. ¿Hay algunas disposiciones concretas y qué garantiza? Yo creo que sí. Yo creo que el tema ambiental ha sido incorporado, yo creo que por derecho propio, en nuestra Constitución y se establecen regulaciones, se establecen condiciones muy específicas para el desarrollo de nuestro país teniendo en cuenta las normas ambientales y sobre todo para establecer toda una serie de conceptos, de preceptos, para defender el medio ambiente que rodea a nuestro país. Yo creo que uno de los temas también fundamentales que podríamos mencionar en este tema medioambiental es que en Cuba esta Constitución también algo que hace es elevar a rango constitucional muchas leyes y muchos temas que ya se habían venido trabajando, pero que no se habían, digamos, elevado a un rango constitucional que merecen. Y yo creo que eso es algo que se logra. Y entre otros temas, me parece que el tema ambiental es uno de los que se eleva precisamente en su rango. Había leyes, había normas, había regulaciones, pero ahora están en la ley de leyes que rige la vida de todos los cubanos. Hay un tema que aquí en Ecuador llegó a conocerse sobre el debate en Cuba y es el tema del matrimonio homosexual, que generó bastante polémica y que ha tenido también una respuesta por parte de la normativa cubana. ¿Cómo fue ese debate y cómo se dio la discusión y cómo se llegó a esa solución definitiva sobre el tema que se plasmó en la Constitución? Mira, en efecto, el tema del matrimonio homosexual fue un tema ampliamente debatido. Te puedo decir, por ejemplo, en la experiencia que tuvimos nosotros acá en la brigada médica cubana que está acá, con los profesores que hoy brindan su servicio acá en el Ecuador, con los compañeros de la embajada y compañeros de otras oficinas que radican acá en el Ecuador, pues indudablemente que este fue un tema de un debate amplio, de un debate muy respetuoso y de un debate también en ocasiones álgido. ¿Qué sucede? Yo creo que finalmente el texto que santificaba, digamos, para decirlo así, el matrimonio homosexual fue excluido del texto constitucional. Y esto se debió a que evidentemente en el debate, pues se evidenció que todavía nuestra sociedad no está preparada para asimilar estos conceptos. Esto no quiere decir que la unión de dos personas homosexuales sea criticada, sea demonizada, pero por lo menos en el texto constitucional se decidió no situarla porque evidentemente no había un consenso social para admitirlo. Ese consenso social debe tener una razón cultural de fondo. ¿Cuál sería la posible explicación para que no se pueda llegar a un consenso en esa materia? Mira, yo creo que has señalado tú correctamente. Yo creo que es un tema cultural, un tema, por qué no decirlo, de machismo. Nuestra sociedad ha evolucionado tremendamente, pero sigue teniendo algunos rasgos machistas. Y creo que eso ha predominado. Yo creo que se ha avanzado enormemente en nuestra sociedad, en el reconocimiento del tema, pero evidentemente que todavía quedaron algunos aspectos por avanzar. Y ya te digo, la decisión fue sacar al menos del rango constitucional ese concepto, lo cual no quiere decir que se pueda incorporar a otras leyes, a otras regulaciones que norman la vida en nuestra sociedad. Uno de los temas que me llamó la atención cuando revisé parte del tema de la constitución fue el tema de la ciudadanía efectiva, que es una peculiaridad, que es un poco llamativo, por ejemplo, para un tema, para los ecuatorianos, por ejemplo, que en la constitución tenemos la ciudadanía universal, más bien la visión de la ciudadanía efectiva nos parecería un tanto restrictiva frente a lo que nuestra constitución plantea. ¿Puedes explicarnos un poco la naturaleza de esa disposición? Mira, el problema es que hay que entender que nosotros venimos de un concepto que era incluso más restrictivo, en el sentido de que solamente admitíamos que los cubanos podían ser cubanos, y solamente podían tener pasaporte cubano. En la práctica, eso era más rico que la realidad. O sea, que la realidad era mucho más rica que los conceptos que pudiéramos nosotros tener. Y, digamos, los cubanos se hacían ciudadanos españoles, ciudadanos ecuatorianos, ciudadanos mexicanos, ciudadanos de los países donde radicaban. Solamente nosotros, digamos, exigíamos que para entrar a nuestro país, ese ciudadano tenía que, pues, entrar con el pasaporte cubano. En estos momentos, pues, ha cambiado la situación, es decir, como tú señalas, se admitió la ciudadanía efectiva. Ese cubano que sale del país, que emigra, o que simplemente sale del país por un término de dos años, puede tener todas las nacionalidades que estime, que considere, que desee, solo que para entrar al país tiene que seguir siendo con el pasaporte cubano. Es decir, en Cuba usted no puede ser español, o no puede ser dinamarqués, o no puede ser griego. Pero, si usted nació en Cuba, si usted es cubano, pues, lógicamente, usted tiene que ser cubano. Tiene que entrar con la documentación cubana. Pero, digamos, no se demoniza que usted tenga la ciudadanía que usted considere tener. Hay un, si cabe decirlo, un orgullo grande en la historia cubana, por la parte que le ha tocado en el contexto de América, en, digamos, ser un lugar donde primero se llegó a la conquista, el episodio de la independencia con Martí, eventualmente el hecho singular de tener una revolución. Y eso, evidentemente, tiene una manifestación en las artes, por supuesto. ¿Hay algunas disposiciones concretas que se tengan en esta Constitución para impulsar las artes, para hacer que las manifestaciones artísticas en Cuba tengan un impulso por parte del Estado, si es que hay esa política? ¿Cómo no? Yo creo que, partiendo, digamos, de un concepto fundamental que es viejo en nuestro país, pero que se incorpora con rango constitucional con gran fuerza, que es que la educación y la salud en Cuba, en cualquier nivel, en cualquier rango, es gratuita. A partir, digamos, para ser más concreto, de que la educación es gratuita, ya tú tienes un precepto que te implica, que te facilita, pues, que no solo las artes, la cultura, las ciencias de todo tipo puedan avanzar a paso agigantado. Y, precisamente, también el arte, la cultura, pues, tiene sus epígrafes, tiene sus articulados en la nueva Constitución, recalcando que el arte es un derecho del pueblo, recalcando la libre creación de los artistas y recalcando que el arte es para defender a la revolución también. Finalmente, en cuanto al tema de la integración con el resto de América, que yo creo que es un elemento, pues, que ciertamente ha sido materia de nuestras historias comunes durante casi dos siglos, a partir de la independencia de las primeras repúblicas de lo que fue España y que también Cuba fue parte hasta 1898, finalmente. Pero, en ese contexto de la integración, que es un viejo sueño, ¿qué dispone la Constitución de Cuba para afianzar lazos con los demás países? Yo creo que la Constitución establece muy claramente el concepto de que Cuba pertenece al contexto latinoamericano y caribeño. Establece, por ejemplo, en materia de política exterior, que desarrollaremos relaciones cordiales, amistosas, con todos los países de nuestra región, tratando de diversificar nuestra economía, tratando de avanzar desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las relaciones económicas. Y, te reitero, afianza el concepto del latinoamericanismo, la defensa de nuestro contexto latinoamericano. Y algo que es importantísimo y es que forma parte de los conceptos aprobados en la cumbre de la CELAC, que se realizó en Cuba hace unos años, que es que el concepto de América Latina y Caribe como una zona de paz. Yo creo que eso es algo muy importante. Si bien esta ha sido una conversación principalmente sobre el tema constitucional, que es, digamos, el acontecimiento que nos ha convocado aquí a charlar, y creo que ha sido ilustrativo de su parte, habernos dado información y detalles sobre varios de sus aspectos fundamentales, me gustaría pasar finalmente a un tema político, a una visión de contexto de lo que está pasando en América Latina. ¿Cómo entender, y usted teniendo experiencias profesionales sobre el entendimiento de la América del Norte, cómo entender las nuevas lógicas que se están dando en estos últimos años, y sobre todo con el advenimiento del presidente Trump como primer mandatario de Estados Unidos de América? Mira, las nuevas lógicas son una reiteración de las viejas lógicas, de las viejas lógicas del imperialismo, de las viejas lógicas de los intentos por dominar a América Latina, por preservar a América Latina como un coto privado de los Estados Unidos. Y en este sentido, pues, yo creo que Venezuela es un caso que ejemplifica con exactitud qué pretende el gobierno de los Estados Unidos. Venezuela es un país posiblemente con las reservas petrolíferas más grandes del mundo, Venezuela tiene otros recursos naturales, tiene agua, tiene minerales, tiene muchas cosas. Y precisamente a partir de las riquezas naturales de Venezuela es que Estados Unidos, el presidente Trump específicamente, pues, tiene el interés por retomar la política de dominación en el hermano país venezolano. La revolución venezolana, la revolución bolivariana, a mi juicio, está desarrollando una batalla no solo por Venezuela, sino una batalla por toda Latinoamérica. Estamos en un contexto latinoamericano complejo, donde algunos países de nuestra región, pues, han asumido del poder, gobiernos de corte neoliberal, gobiernos que no son los gobiernos progresistas que asumieron la presidencia años atrás. Y en estos momentos, precisamente, el contexto latinoamericano se complica por estas apetencias, por estas intenciones por parte del gobierno de Donald Trump de eliminar todo vestigio de progresismo en la región. No solo se trata de Venezuela, se trata también de Nicaragua, se trata de Cuba, y por supuesto se trata de Bolivia también. Y por supuesto también, yo diría que los venezolanos están dando una muestra fehaciente de valor, una muestra fehaciente de cómo conducir políticamente esta crisis con Estados Unidos, y estamos confiados en que ganarán esta batalla política contra el imperio norteamericano. Y por supuesto, nosotros, pues, estamos preparados para lo que sea. Llevamos 60 años enfrentando un criminal bloqueo, llevamos 60 años enfrentando agresiones de todo tipo, inclusive militares. Recordemos la crisis de octubre, recordemos Playa Girón, recordemos las agresiones de todo tipo que han desatado contra nuestro país, recordemos el bloqueo criminal que lleva más de 59 años, y Cuba está ahí, Cuba está ahí y estará ahí, firme, decidida, a seguir derrotando al imperialismo norteamericano, porque nuestro pueblo sabe lo que es la libertad, y precisamente no dejaremos que el imperio norteamericano, pues, vuelva a plantar su garra en nuestro país. En Sudamérica usted mencionaba que hay varios gobiernos de derecha que han emergido últimamente, pero sin embargo hay una excepción muy interesante en México, que bueno, no siendo sudamericano, pero siendo un país relevante para América Latina, uno de los más importantes tradicionalmente por tantas cosas, pero sin lugar a dudas por su peso geopolítico en la región. Y en ese sentido, el advenimiento de Andrés Manuel López Obrador, pues, es una brisna de aire fresco frente al surgimiento de varios gobiernos de derecha en la región, al menos desde la perspectiva de la izquierda, hay como ver así el surgimiento de este gobierno en México. ¿Qué expectativas reales hay de cambio con este gobierno en México frente al contexto que usted acaba de describir? Yo creo que definitivamente la llegada al poder del compañero López Obrador representa un, como tú decías, yo diría que no una brisna, sino un viento fuerte de esperanza para América Latina, porque rompe con la dinámica de derecha que había estado predominando en nuestro continente, y me parece que en el contexto actual es un elemento muy importante para balancear las apetencias imperiales del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y tendrá algún efecto práctico en cuanto a presiones diplomáticas, o será simplemente un elemento más en un contexto que es mucho mayor y mucho más complejo? Yo creo que eso está todavía por ver, pero lo que hemos observado hasta el momento, evidentemente señala que el gobierno mexicano tiene mucho por hacer en este contexto latinoamericano tan complejo, y yo creo que López Obrador está llamado a hacer un papel realmente muy destacado. Bueno, Majador, ha sido realmente un placer conversar con usted sobre la situación de Cuba en cuanto a la producción de una constitución, que es siempre un instrumento de gran importancia, llamado a cumplir un rol muy importante en la vida de los pueblos, y sin lugar a dudas, pues lo que ha pasado en estos tiempos en Cuba es motivo de reflexión para la gente que está interesada en la historia común de los pueblos de América Latina. En ese contexto no nos queda más que agradecer al embajador por su amable intervención en este espacio, por contestar a las preguntas, por ofrecernos su explicación sobre lo que pasa en la producción de una constitución, y darnos una mirada adicional y política ya sobre lo que está sucediendo últimamente en la región, particularmente con el caso de Venezuela y la emergencia de un gobierno progresista en México. Entonces, no nos queda más que agradecerle al embajador por su participación, y esperamos que haya sido de utilidad y la información que se ha ofrecido en este espacio. Muchas gracias.